En Veracruz Que llegar, estando en rincombrujo ya nada importará Solo bailar el ritmo que allí se tocará En Veracruz, goz en el rock, si es que se van de luna de miel Verán que nunca se olvidarán Que en Veracruz se baila bien, que bello es Veracruz De México la flor, es el hermoso puertón Que invita al amor Estando en rincombrujo ya nada importará Solo bailar el ritmo que allí se tocará Estando en rincombrujo ya nada importará Que invita al amor Estando en rincombrujo ya nada importará Solo bailar el ritmo que allí se tocará Ystando en rincombrujo ya nada importará Ystando en rincombrujo ya nada importará Ystando en rincombrujo ya nada importará Ystando en rincombrujo ya nada importará